hola a todos en esta oportunidad vamos a trabajar en una geometría en la cual tenemos un trazo por ejemplo un trazo a b y lo que pretendemos es que de un extremo este caso a vamos a alzar una línea recta que está a 90 grados con respecto al punto a o sea vamos a hacer algo así eso que está obviamente con una escuadra no es cierto y un cartabón lo podríamos realizar pero la idea es que solamente vamos a ocupar el compás y nuestra regla entonces lo primero vamos a trazar el trazo a b ahí está nuestro trazo entonces este es el extremo a b entonces de este punto de la donde vamos a lanzar no es cierto nuestra línea recta a 90 grados ubicamos la punta del compás en a por ejemplo ahí y vamos a hacer una circunferencia bien ahora con la misma abertura del compás lo vamos a ubicar en este punto que lo vamos a llamar el punto c está nuestro punto c entonces de c vamos a hacer una marca como la que aparece ahí y después vamos a repetir la marca esta es la segunda marca entonces este punto lo vamos a llamar d y este punto se llamará l entonces debemos si yo trazo aquí por ejemplo una línea aquí trazamos una línea debemos encontrar la mediatriz de este trazo ed entonces lo ubicamos en d vamos a hacer nuestra mediatriz con un arco circunferencia repetimos lo mismo en e de ahí vamos a encontrar el punto de intercepción no es cierto y vamos a poder alzar nuestra nuestra recta nuestra recta que va a generar aquí los 90 grados como pueden ver es bastante sencillo así que lo invito a poder realizarlo eso sería todo por ahora muchas gracias gracias